¿Qué tarda? El capítulo que van a ver hoy no es de mi serie de Minecraft, ni es un capítulo tampoco, es un videito de Skywars jugando después de mucho tiempo, que hace muchísimo que no jugaba, me quise meter y ya no me acordaba nada, absolutamente nada, así que en este video van a ver varios fails, hay muchas cosas que ustedes van a decir, Robles, ¿por qué mierda haces eso? Y se van a poner nerviosos al verme jugar, pero es normal y ya pronto voy a subir más Skywars donde ya juego mucho mejor, así que no se preocupen si me ven failiar. Y sí, como pueden ver tengo luces, o sea, luces que nunca había usado, pero me siento en el 2017 encerrado en mi departamento con dos focos que me rompía la cara. No tengo nada más que decir en este video, más que péguenle un pedazo de like y suscríbanse a muerte para esos 10 millones, que si se ponen a pensar es un click. O sea, si todo el mundo que está viendo este video le da click a suscribirse, estaríamos cada vez más cerca de los 10 millones, bro, ¿qué te puedo decir? Así que los dejo con el videito que está buenardo. ¡Buenardo! ¡Buenardo! A ver, Lucky Islands, Skywars, Store, Eggwars, este es el que me recomendaron también, que creo que lo voy a jugar, Minerware, Farcourt, o sea, acá está todo, amigo. Voy a empezar para calentar con unos Skywars, ¿ok? Después me voy a jugar unos Eggwars, pero primero voy a calentar con unos Skywars. Solo Skywars, Skywars Achievements, sí, solo Skywars, ¿no? A ver, ¿así de rápido? Como... Pero, 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 para, pero, para. Pero, 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 para, no, no quiero usar los shaders. Esto tiene que jugar como un pro, no como un shader, por favor. Para, porque ya no me acuerdo mucho de lo que es el... ¡My God! Skywars me encanta, boludo, si es algo que voy a jugar seguido en directo seguro, voy a tratar de jugar lo más seguido que pueda, Skywars, boludo. Voy a tener que aprender muchas cosas y ustedes me van a tener que comentar cosas sobre Skywars, duro. Porque hay muchas cosas que no sé y ahí se están por cagar a palo duramente. Ok, ahí tengo espada, eso me gusta. Me pongo las botas. Ahí es. Es que... ¡Ah! Amigo. A ver, tengo 35 ladrillos, pero no quiero irme para allá porque allá hay una persona campeando. Camper. Camper de ruta. X, X, tentación, campeando. Allá hay otro que está campeando duro. Estos son como Fortnite y como Free Fire, son dos camper, ¿no? Me gasto toda la plata en el bar. ¿Lo intento matar, gente? Si él tiene flecha o si él tiene algo así, me mata. ¿Qué hace? Me da experiencia. ¿Qué onda con esto? ¿Hola? ¿Querés pelear o qué querés hacer, bro? Tiene un casco de diamante y yo tengo uno de hierro solamente. Pero tengo encantado esto y tengo esto que tiene. Velocidad de ataque 1.6, daño de ataque 7, perfecto. Filo 1. No, pero no está tan mal. Lo que pasa es que la ola tiene la altura, ¿entendés? Eso es como Fortnite. Tengo que ganar la altura. Ay, Dios, pará. ¿Dónde hay más cofres? Bro, me voy, ¿ok? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bro, me voy, ¿eh? Me voy, no quiero saber nada con vos. Pero pará porque yo después tengo una técnica. El seguro juega Skyward todos los días, yo no. Me están quedando flechazos también. Me mató. ¿Cómo voy a parir al lobby? ¿Barra salir? ¿Así de fácil? No. La concha de tu madre. Barra lib. ¡Qué bueno que soy, amigo! ¡Qué bueno que soy! Era salir, pero en inglés. A ver, Skyward. Lo bueno es que hago así. ¡Pum! Y ya estoy de vuelta para jugar otra, ¿entendés? ¡Piaco, piaco, piaco, piaco! Más rápido que Fortnite te encuentras las partidas. ¡Es increíble! Y sí, se están jugando 700 personas a las 7 de la mañana. Yo no sé por qué juega tanta gente al Minecraft ahora. Pero es increíble. Amigos, quiero ganar una partida de Skyward, ¿ok? Quiero ganar, aunque sea una solita. ¡Una solita! Tipo, no te pido mucho. No te estaría pidiendo lo que viene siendo mucho. ¡No! ¿Y este autosalto? ¿Y este autosalto? No, amigo, me va a cagar la vida el autosalto, amigos. No, amigos. El autosalto me va a arruinar la partida. ¿Hola? Ahí se cagó todo. Ahí se cagó todo. ¡Ah! Me cagué todo. ¡Eh! ¡Me empuja una banda! ¡Por Dios, es increíble! Tengo que aprender muchas cosas. ¿Qué es esto? Spider-Man. Por eso me deben matar a mí. Porque esto tiene una banda de poderes, seguro. Cosas así, ¿no? Si se puede poner Spider-Man. ¿What the fuck es eso? ¿Ok? Esto es como más común, ¿no? Este Skyward es como más tranqui, más chill. Más chill inflex. No creo que los otros tengan tanto inventario y tanta cosa. A ver, ok. Yo no sé dónde más haya cofres. Amigos, autosalto. ¿Qué hago con el autosalto? Eso es porque tuve que cambiar la versión de Minecraft, seguro. Me cago toda la plata en el bar. Dale, en serio que no hay. Esto es para tirar flechas e intentar ser legoras. Por lo visto, ahí no hay ningún cofre. Pero acá ahí sí hay uno. No lo había agarrado y era el primero. Miren, gente. Tengo caca, plata, caca, plata. Bola de nieve. Con esto lo puedo tirar duro. El hacha pega más. Daño de ataque 9 contra 5. Pero tiene menos velocidad de ataque. Pero pega más. Pega más. Pega más. Pega más. Yo tengo la funa de Dios. Pega más. Pega más. Menos de fueras estrellas. De finas y una de estrellas. Pega más. Pega más. Solo una espada de Dios. Pega más. Pega más. Turu, 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 turu. ¡Ah! ¡Amigo, pero también me empuja! ¿Qué tiene? ¡Es la mano de Dragon Ball! La niña se le pega y no lo mueva ni los bloques. Eso tiene que vivir en algo, boludo. Es Wordzman. Become the master of a blade A ver, soy swordman ahora You can't afford this kid ¿En serio? Cuando yo tenía una espada encantada No tenía empuje yo Y eso sí Me cagan Una banda Quiero ver jugar esto a Vegetta 749 Oh, ahora somos plata, caca, plata, caca Antes éramos caca, plata, caca, plata Me dieron la caca de una manera un poco más distribuida Por eso te dan el hacha, Mabel Mabel ¡Ah! ¡Mira, este es un mono! ¡Mira cómo empuja! ¡Que soy un globo! ¡Que soy un globo! Amigos, ¿por qué? Hay algo que los otros están sabiendo más que yo Y por eso me están partiendo el... ¡Hey! Muy buenas a todos ¡Guapísimos! Aquí Vegetta 7234 El unible directo del planeta No, mentira Esto es Skywars ¿Y soy un globo? ¿Puedo yo empujar globos en lugar de desconvertirme en un globo? Por favor, te pido ¡Guaparmapapapapa! ¡No! Amigo, si no gano esta partida ¡Soy un virgen! ¿Por qué tengo todo de diamantes? ¡Oh, yes! ¡No, amigo, no puede ser! Efe, enciencia 3 Filo 3 ¿Me convendría, tipo Comerme la manzana antes de encarnarle a alguien? Pensé que había ganado Yo dije, maté a uno y gané Claro, con la guerra de huevos sí te puedo Pero claro, cuando me viene uno con una espadita Ahí sí que no puedo A ver, no me peguen con huevos, ¿ok? Voy de a poco No me peguen con huevos No me hagan lo que yo le hice al señor Por favor, no me peguen con huevos Amigos, no me... Amigos, 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 amigos Corre Tengo un camper acá Ah, mira, se escondió acá adentro el gil Le voy a abrir y le voy a tirar un cubo de lava encima Tendría que ser acá, ¿no? Hola ¿Hay lava, Bebeto? ¿Tenés que salir? ¿Hay lava? No, me rompió la lava Me rompió la lava Ahí vamos nosotros Yuhu Yuhu Amigos, ¿qué camper? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué mi hacha no pega? Así le estoy pegando ¿Por qué mi hacha no pega? ¿Por qué mi hacha no pega y la del sí? Puta, 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 puta ¡Soy el guerrero, Dios! ¡Qué vegeta que todo lo ve! ¡Lo recae eso, papo! Yo no entiendo, viejo ¿Por qué tienen tanta vida, guacho? ¿Qué onda? ¿Comerme la manzana antes de encararle a alguien? El día que gane una Te juro que voy a saltar en una pata Y voy a decir Tirodáctilo, tirodáctilo, tirodáctilo Siempre buscando a los camper Dios mío Acá estamos, ¿no? Acá estamos La moral, el jabel, el macho Es masa múltiple Me gasto toda la plata en el mar De hacerme suerte ¿No puedo correr? El globo Yo sé que saltando y pegándole a la cabeza Le pegas crítico y todo lo que quieras Pero no me sirve Porque yo lo cago a trompadas Él me caga a trompadas Pero me gana el primero siempre Nunca puedo ganar una puta guerra Puto Skyward de los cojones Ya haces pedazo de Gil ¿Sabes qué? Te digo que voy a llegar igual Y te voy a... ¡Ah! 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 Me convertí en un zombie Soy un zombie, ¿no? ¿Por qué me convertí? ¿Por qué lo soy? ¡Ay, para! ¡Ah! ¿Quién es ese? Hay que planear Voy, agarro ese cofre Agarro todo Voy rápido a los cofres del medio Agarro todo Y los pido Seguramente al medio van a ir los prones Me cago toda la plata en el bar ¡Uh! Ok, ok Que no con el cúnico Lo tenemos controlado ¡Lo tenemos controlado! ¡Todo bajo control! Te fuiste con escudo y todo ¡Ah, putas! ¡Ah! ¡Eso me hace mierda! ¡Putas! Me alcanzó Ok, listo Tengo arco Dame flecha Dame manzana ¡Ves que el mío no empuja! ¡Él no es globo! ¡Yo sí soy globo! ¡Empújate! A ver si me pueden dar un arma encantada o algo Sería de ruta ¿Eh? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? Le voy a ir, ¿eh? Yo dije que esto lo quería jugar agresivo ¡Sin miedo! ¡Oh, oh! ¡Oh, quién sos! Si gano, amigo Esto vale por ocho victorias, boludo Si, parezco una abuela jugando a Minecraft ¿Qué tiene? Ok, esa persona no va a venir Pero yo voy a por ella ¡Gana, cámara ocho! Asa, te asustaste Tengo una pensada, amigos Pero me va a pegar justo cuando yo salte ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ay, qué hace, señor! No sabe construir ¿Qué hace, señor? ¡El karma! ¡Ay, no! ¡Ay, qué hace, señor! Y a los dos segundos se moría él Mírate esto Soy el hijo de Égolas ¡Ay, de pedo, bicho! ¿Se encerró el caón? Él es Draco Malfoy Es increíble Él es Draco Malfoy ¡Él es Draco Malfoy! ¡Ay! Vení para acá, cagón ¡Vení para acá, Draco Malfoy! ¡A tu casa, Draco Malfoy! ¡Te fuiste para el lobby! Es el stream sniping Porque no puede ser que me mire y no me pegue Y yo no tengo una mierda Tengo una chita de piedra encantada Que básicamente le pego a alguien Y tipo, no le hago nada, ¿entendés? Uh, allá se tiene cosas de diamante, amigo Me va a cagar matando No lo maté porque no estaba al lado De la esquina de la isla Porque si no se recagaba muriendo A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ok, ¿esto me sirve? A tu casa la escalera, pelotudo No vas a subir porque me llamo Robles Acá estaba yo Ya sabía que ibas a ir por ahí Cabeza de celopante Ok, amigos Operación Dimitri Operación Dimitri Se muere, se muere, se muere Mirá el cagón, mirá el cagón Mirá cómo se muere el cagón Mirá el cagón, mirá el cagón Te caíste, ¿no? ¿Cagón? Vení acá, cagón Vení acá, cagón Vení acá, cagón ¡Pero cagón! Pelotudo Ay, amigo No es un cagón de mierda Amigo, deja de correr ¡Puta! ¡Párate un poco ahí! ¡Párate un poco ahí! ¡Morí! Morí, 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 morí ¡Ahora vengo yo a reinar la paz! Bueno, no, en realidad no Ahora me voy Ahora yo soy el cagón Pero para que se me recurre un poco la vida Porque si no, no Es que tiene una espada que pega mucho, amigo Tenés que pegar de a poco ¿En serio? No creo que sea como los mobs del survival, boludo Voy a intentarlo Quizás es eso No veo otra opción, ¿eh? No veo otra opción, sinceramente Ah, pues sí No, no te la puedo creer Ok, amigos Creo que sí Es igual que los mobs del Minecraft ¡Minecraft! Dale, esto es Minecraft, bro Vení a pelear Pelotudo Listo, tu casa, pelotudo Lo que no tengo es arco, gente ¿Cómo voy a hacer sin arco, bro? En tu casa, pelotudo Me voy a curar el corazón que me falta En el 3 me voy a poner el cubo de agua Ahí se está andando duro Ahí podría estar la mesa de encantamiento ¿Qué hace el pelotudo? En tu casa En tu casa ¡Sí! Quedan dos Tengo mucha experiencia para el cuerpo Para cuidado porque quedan dos, amigos ¿Manzana dorada hay? ¿Este tenía manzana dorada? Acá ahí, mirá Listo Gente, ¿dónde están los otros dos que quedan? Gente, quiero ganar por fin Mi primera partida que gano Encima no me maté a poca gente, ¿eh? Ah, ya está el otro Este es Savage Este juega muy bien, amigos Este es que me mató en un par de partidas Y este era durazo Este se va a pelear con este Y yo ahí los agarro a los dos De acá es imposible que me maten ¿Ok? A ver, ahí estoy cada vez más cerca Me voy a agachar para que no me vean el nombre Ey, ey, subíla está cerca de la mía Podría ir, ¿eh? Asá, asá, se puso el arco, ¿eh? Peló el arco apenas empecé a construir cosas Igual de un salto llego ahí, boludo Tengo muchas flechas, amigos Tengo muchas flechas Podría sacarle un poco de vida con las flechas Y después le voy con la espada De hecho, podría matarlo incluso con solo flechas, boludo Vamos, morite A tu casa ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¡No es el otro! ¡Que se le agito a todo el mundo! Ah, mirá Tiene toda armadura de diamante, amigo ¿Cómo le gano a eso? Ya no sé Me va a encantar cosas y todo eso Media hora buscándote ítems Hija de puta Al principio era divertido que me maten Y, ay, soy un globo Pero ya ahora me cansa, amigo Son todos iguales Ay, amigo, cuando gane esto Voy a buscar un cuchillo Y me lo voy a meter en el culo Gracias Ay, esta es toda la partida de diamante, bro No me lo puedo creer Toda la partida de diamante Bueno, ahora por lo menos sé cómo pegar, boludo Pero... Dios Da igual Amigo, este flaco me está siguiendo desde hoy, boludo Estoy harto del flaco ese Qué raro el globo A sus casas, pelo Tu casa, pete Y queda... Ah, quedaste solo Sinceramente Yo creo que él se va a quedar ahí todo el tiempo Porque es la típica rata La otra vez me salió mal El hecho de buscar a la rata De la puedo crear bola No, el itagón ¡Eh! 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 ¡Me pega de re lejos! No, le salta a Bebeto Unos momentos después Ah, le salta a... Cabón No te cagar ¿Por qué tardo tanto para todo, boludo? ¿Qué es eso? Unos momentos después Ahí se lo hago mierda si lo agarro La cosa es ir Porque tiene arco Amigos, tengo lo necesario para matar absolutamente a los dos Y si no gano esta partida Me quiero una pierda en directo Pero claro, no me puedo mover Porque esto espera en el momento justo Tu casa, pelotudo Me queda el del medio Tú casi idiota Mi cagón Tu arco de mierda Me lo paso Tomáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.